Una vez más, una escena muy triste, un automovilista y un policía que se agarran a algo. No cuenta con la capacitación para poder responder ante este tipo de situaciones como este ciudadano que se le va a los golpes. Ahí están las redes sociales, por supuesto, comente con nosotros. Este es el menú de los hechos. En contra de Aurelia hay una sola prueba, una, y esta es la que la mantiene en la cárcel. Se llama dosimacia pulmonar, una triste realidad de injusticia y desigualdad contra las mujeres en México. Él no estaba contento con el color de sus ojos, encontró lo que... Y si alguien sabe muy bien de eso es Alejandra Guzmán, quien ingresó otra vez al hospital. Al parecer, la reina de corazones sigue padeciendo las consecuencias de los polímeros en su cuerpo. El grito sigue siendo justicia y libertad para Aurelia, esta joven indígena de Guerrero que lleva tres años en la cárcel injustamente. Y cuya única prueba en su contra es una prueba insostenible por ser considerada arcaica y poco fiable. Y lo hemos venido señalando a lo largo de estas semanas, ha sido una irregularidad tras otra. Desde el momento de la detención de Aurelia, los especialistas aseguran que es un caso donde domina la estigmatización por el hecho de ser mujer y también por el hecho de ser indígena. El lunes y martes de la próxima semana serán sin duda días decisivos para el caso de Aurelia y por supuesto ahí estará presente Fuerza Informativa Azteca. Vamos a Chihuahua, donde familiares de personas desaparecidas se manifestaron, exigen la localización de sus seres queridos y denuncian que el gobierno estatal no ejerció el presupuesto destinado para ello. Se llevó a cabo la primera audiencia de Esther Alejandra A, la falsa enfermera que es personal de la Fiscalía General de la República. Con posturas encontradas se aprobó en la Cámara de Diputados. Y para hablar. Están preparando para el fin de semana. El fin de semana. Perfecto, gracias Ash. Gracias a ti. Buena tarde. Hola Moni. ¿Cómo estás bien? Muy bien y tú. Muy buenas tardes, todo en orden. Vamos a platicar de este hombre que... ...circunstancias para ayudar y contribuir porque el personaje la verdad es que sí marcó una generación de jovencitos y de niños. Independientemente de lo que se diga de Johnny Depp. ...vería por qué haber problema o sí. Digo, sería una tontería como de parte de la producción que hicieran problema. Yo también lo vería como algo. Habría que respetar la causa por la cual lo hizo. No, bueno, y besa a este pequeñito y besa a la risa. La verdad es que lo vale absolutamente y es algo que deberían de hacer no solo él. Sí, artistas, futbolistas, ¿no? Estas personas que se vuelven héroes para los niños y que este tipo de cosas les cambia la vida. Les cambia la vida y sobre todo... Gracias a ti Moni. Buenas tardes, bonito fin. Igualmente. ...de increíble. Bueno, son competencias que se realizan con temperatura... Es una historia tremenda. Él quería cambiar el color de sus ojos, así que decidió realizarse un implante de iris. Y lo que parecía un procedimiento sencillo terminó con terribles consecuencias. Vamos a Durango, donde reportan dos nuevas defunciones por el brote de meningia. Es una triste realidad que hemos denunciado varias veces aquí en Hechos Meridianos. Son cada vez más frecuentes los asaltos con violencia a quienes acaban de salir de casas de cambio ubicadas dentro del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gente que actúa, delincuentes que actúan en total impunidad. Este es el testimonio de una víctima que reconoce a un ladrón que ha participado en uno de esos robos. Y ellos son los que cometen el delito, pero habrá alguien dentro del aeropuerto que les ponga dedo y que diga, este, este señor, esta señora, este joven acaba de cambiar dinero. Ahí te lo mando. Y entonces cometen los delitos. El expresidente de Perú, Pedro Castillo, permanece. Vamos a la pausa. Vaya historia de terror. Amir es un futbolista que se sumó a la defensa de los derechos de las mujeres en Irán y eso lo convirtió en blanco del régimen. Hoy está en el corredor de la muerte. Fue sentenciado a la orca. Ahora el mundo aboga por él. Explotó el acuario cilíndrico más grande del mundo en Berlín. Allá en Alemania, en Puebla, están investigando a tres delincuentes. Isidro Corro, compañero reputado aquí en Fuerza Informativa Azteca. Con esta información nos despedimos. Gracias. Nos vemos el lunes. Gracias. 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 Gracias.